Hola amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a aprender a hacer el Hard Reset de un Huawei Y511U251 Como pueden ver, voy a destaparlo para que ustedes mismos vean el modelo Observe Huawei Y511U251 Bueno, para hacer este teléfono vamos a hacer lo siguiente Vamos a presionar Power por dos segundos y soltamos e inmediatamente presionamos los dos botones de volumen Sería de la siguiente manera Uno, dos, soltamos y presionamos Power hasta que aparezca el logo de Android O el modo del menú recovery Listo Cuando ya ingresemos aquí Vamos a bajar con la tecla de bajar volumen Hasta donde dice Wipe Data Factory Reset Aquí vamos a escoger con la tecla del Power Nuevamente bajamos con volumen bajo Hasta donde dice Yes Y aceptamos con botón de encendido Esperamos a que haga el proceso Listo Si quieren podemos hacer el Wipe Cache Partition Bajamos con volumen abajo Y seleccionamos con Power Y finalmente reiniciamos el equipo en la primera opción Con botón de encendido o Power Muy bien, ahora esperamos a que encienda y nuestro equipo debe estar reseteado a su modo de fábrica Recuerden tener la batería bien cargada antes de hacer este proceso Esperamos un poco más Ya debe terminar Ya debe terminar Recuerden tener paciencia Porque a veces se demora un poco en esta parte Listo Bueno, aquí ya podemos seleccionar nuestro idioma Omitimos Muy bien, como ven ya tenemos nuestro equipo completamente restaurado a su modo de fábrica Espero les haya servido este video Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!